Y venimos durante la mañana dando vueltas en torno a esto, que en realidad es muy evidente y señalan ustedes, y señalamos nosotros, desde hace algunas semanas. Se vienen endureciendo las acciones opositoras contra el gobierno del frente de todos. Los embates son cada vez más furiosos. Los cacerolazos, es sabido, siempre tienen más difusión mediática que masividad, que presencia de gente, pero son una constante. Y la verdad que yo creo que no pueden desestimarse. Se radicalizan además las posturas opositoras, las líneas editoriales de los medios más poderosos. ¿Por qué podemos preguntarnos qué empezó a ocurrir, qué sucedió hace tres o cuatro semanas, además de Vicentín, una excusa formidable para salir a la calle a acusar al gobierno de comunista, las causas en la justicia que involucran al macrismo parecen ser un buen estímulo. ¿Creer que estas marchas que se dan, como la del 9 de julio, son el reflejo de esa angustia de quienes se ven afectados económicamente por las medidas tomadas para contener la pandemia, o creer que verdaderamente son ciudadanos y ciudadanas convencidos de que sus libertades se ven afectadas, es por lo menos inocente, ingenuo? Bueno, los más afectados por las medidas de aislamiento y la crisis económica no están saliendo a manifestarse. Hay un entendimiento, acompañamiento a las medidas que implementa el gobierno, a pesar de que son sectores que efectivamente la pasaban y la están pasando mal. Ya todos sabemos lo que pasó con la pobreza en los últimos años de la Argentina. Sabemos lo que pasó con los números de la pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri. Si Macri dejó un 40% de pobres ante esta situación, se sabe, se van a grabar los números. Pero, insisto, no eran ellos los que estaban en la calle el 9 de julio. No son los que van con las cacerolas y las banderas de la Argentina. Tampoco tiene Asidero el argumento de las libertades vulneradas. Estos mismos grupos no manifestaron antes, por ende, no se sintieron vulnerados cuando les quitaron, por ejemplo, el Ministerio de Salud. O cuando debilitaron el acceso a la información de calidad y plural, cerrando medios y fortaleciendo grupos monopólicos. Aclaro que creo que siempre faltó pluralidad, ¿no? Pero cuando hubo un intento y cuando hubo una ley y luego se vulnera esa ley y los derechos que se podrían haber adquirido con ella, nadie salió a la calle. No reaccionaron estos años en defensa de la propiedad privada ante el industricidio llevado a cabo por el macrismo. Muchísimo menos ante el raíz delictivo de Vicentín, con plata que les facilitaban desde el Banco Nación. No les molestó, fíjate, que Macri gobernara a fuerza de decretos y tampoco que espiara. Entonces, ¿qué libertad están defendiendo? ¿Es una libertad selectiva? ¿Qué quieren de verdad? ¿Sería tanto más sencillo sincerar las posiciones? Pero claro, no pueden decirlo. El Frente Renovador realizó un informe en el que evidenció el incremento de la actividad en lo que se conoce como un Tron Center. Es muy interesante para tenerlo en cuenta. Este informe da cuenta de que en la semana previa a la marcha los posteos se incrementaron en un 68%. Es decir, con respecto a la semana previa, se incrementaron en un 68% principalmente el día de la marcha. Hubo más actividad de los Tron Center. Mientras se sucedían las manifestaciones, el Tron Center no descansó y logró instalar los hashtags Banderazo por la República. Macri presidente ya. Ese fue otro de los hashtags. Y banderazo nacional. Los hilos del macrismo, la presencia del macrismo, es evidente, de evidente a grotesca, les diría, en todas las operaciones contra el gobierno de Alberto Fernández. Este informe indica que las cuentas realizaron 153.000 publicaciones a un ritmo de 6.300 cada 60 minutos con estos hashtags que acabo de mencionar, mientras que la semana pasada había tenido un ritmo, bueno, mucho menor está el detalle de números, etcétera. No vale la pena entrar tanto en la cuestión numérica. La mayoría de las cuentas que se destacan en el relevamiento que realizaron están asociadas al núcleo duro del macrismo. Por esto se habla del troll center. Y entre los usuarios que motorizaban estos tópicos y fogoneaban las movilizaciones, estuvo como con un rol protagónico el diputado macrista Fernando Iglesias. Hoy es protagónico nuestro programa, ya lo mencionamos un par de veces. Es un troll en sí mismo, Iglesias, ¿no? Es todo aquello que uno no espera de un representante del pueblo, sea oposición, oficialismo, acá no tiene que ver con las posturas o la ideología de cada uno, ¿no? Pero hay personas a las que uno escucha argumentar o discutir, y es verdaderamente como discutir con un troll, porque nunca llegás a una conclusión o a un diálogo constructivo. También fue protagonista la cuenta de un troll que se llama Gustavo Frondizi y otras como Yo voto por Carrió. Por esa línea va. Pero además el troll center profundizó, si hacía falta, las grietas hacia adentro del macrismo. Vidal y Larreta se diferenciaron en las redes y repudiaron el ataque a los periodistas durante la marcha. Se habían desmarcado hace algunos días de aquel bochornoso comunicado de Juntos por el Cambio, especulando, tratando de sacar rédito político con la muerte de Fabián Gutiérrez. En redes no se los perdonaron, ni a Vidal, ni a Larreta, ni a otros nombres del macrismo, pero el dato es que tampoco se los perdonan puertas adentro. Entonces son movilizaciones incitadas en el contexto de una pandemia y aislamiento por un espacio político que está bien demarcado, bien delimitado. Hay incluso alguna denuncia en la justicia que se realizó esta semana, la hizo un abogado, José Luis Ferrari, contra Iglesias y contra Bullrich por incentivar a la violencia. Pero, en definitiva, movimientos que deciden omitir las recomendaciones para que el virus no se expanda y que, en definitiva, están intentando debilitar un gobierno que fue elegido por la mayoría popular. De eso se trata. Y fíjate el contraste entre el comportamiento de estos grupos, vamos a llamarlos conservadores, no quiero ser hiriente, decía recién de Tross, pero marcaba esta incapacidad en generar un ir y vuelta, un diálogo, una reflexión, ¿no? Pero si algo deja la cobertura mediática en estos lugares, además de periodistas agredidos, es la certeza de que hay en los manifestantes esa incapacidad notable para argumentar con coherencia, sin rabiar, sin insultar, sin repetir como una suerte de hipo incontenible los títulos, los eslóganes que se confeccionaron en redacciones casi golpistas, uno tras otro. Y entonces, claro, escuchamos y leemos Cristina Chorra, defensa de la propiedad privada, infectadura en defensa de la libertad, Vicentín somos todos, basta de comunismo, y la lista, por supuesto, que sigue. Pero decía, el contraste entre la reacción de estos grupos a seis meses de gobierno, siete meses de gobierno, ante un escenario absolutamente complejo y delicado, y la que se observó durante el gobierno, no los primeros seis meses, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde la premisa que bajaban a trabajadores y hambrientos era garanticemos gobernabilidad. Esto es lo que la gente eligió, mientras verdaderamente en ese momento las libertades se restringían, la pobreza aumentaba, y la institucionalidad o la república corría riesgo. Digo, es un contraste notable y digno de ser destacado. ¿Será que solo los trabajadores, los sectores populares, tienen que respetar la voluntad del voto democrático, y la derecha puede desconocerlo las veces que considere necesario? Las dificultades que encuentra el campo popular para desnudar las intenciones de quienes hábilmente, una y otra vez, se camuflan de republicanos o democráticos para poner en jaque un gobierno, o para gobernar cuando les toca, favoreciendo a las élites siempre, son históricas. Y, de verdad, hace tiempo merecen estudio, merecen mucho más este tipo de comportamientos y de ataques que poner la otra mejilla, porque están vistos los resultados, esto ya se hizo y el resultado no fue bueno. Pero tampoco sirve, y esto está claro, enredarse en discusiones que tienen las lógicas y que tienen los códigos de un troll. ¿Qué recomiendan los especialistas? Lo escuchábamos recién a Rivero, cuando hay un odiador o un troll. Bueno, no responder, ¿no? Acotar el mensaje y que quede allí. No se puede en esos términos. Las discusiones tienen que darse en otro terreno. El desafío es justamente ese, sacarlas del barro. La discusión simbólica, la batalla cultural, es la que mejor dominan hasta aquí los poderes concentrados, enfrentados con el gobierno. Tienen todos los medios para generar sentido. Están organizados en las redes. Tienen amigos en la justicia y en la política que generan todavía hoy, eh, materia prima para ese contenido que demandan y que distribuyen masivamente. El último de estos ejemplos quizás sea lo que ocurrió con Lázaro Báez en estos últimos días. Es decir, y casi que vuelvo a lo mismo de siempre, no alcanza con desmentir desde los lugares disponibles hoy estas operetas. pareciera que nunca alcanza. Hay que repensar la justicia, hay que repensar el sistema de medios y garantizar la pluralidad de voces. No hay otra manera que no sea desarmando la concentración que hoy existe. Es un déjà vu de la Argentina de las últimas décadas. Es la trampa perfecta en la que siempre ganan y pierden los mismos. de las últimas décadas. Gracias.